Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos al Paraíso de los Bateristas. Yo soy Cecilia y les voy a hablar de algunas desventajas de andar con un baterista. Comencemos con esta lista. Se la llevan ensayando. Esto es muy común si tu pareja está en una banda. Pueden ir desde 1 a 3 días a la semana. Ay, pero ya digo más lento. Se la llevan ensayando. Esto es muy común si tu pareja está en una banda. Pueden ir desde 1 a 3 días a la semana. Invierten mucho en su batería. Normalmente ya tienen su set completo, pero siempre buscarán un platillo más, una medida más o cualquier otra cosa. No pueden estar presentes en... No pueden estar presentes en fechas importantes. Esto puede ser como tu cumpleaños, navidad, la boda de algún amigo. Es muy común que tengan compromisos con su banda. Esto va para todas las chicas enamoradas y casadas con un baterista. Sabemos que en su casa siempre hay mucho ruido. Además, sabemos que es muy común encontrar la batería en la sala, en el cuarto y en cualquier otra instancia. Y ni se diga en el carro. No puedes hacer planes con ellos. Siempre estarás a la expectativa de que te cancelen. Siempre es primero su compromiso con la banda. Si vas sin acompañarte a un evento, es muy común que te quedes sola. Tú lo acompañas para verlo, pero eso es lo que él va a estar ocupado en el escenario. Entonces tú te quedarás parada, sola, solamente escuchándolo. Aparte de todo, tienes que llegar una hora antes y una hora después y todavía ayudarlo a cargar todas sus cosas. Además, generalmente no los ves en el escenario. Y a pesar de todo, ellos siempre quieren fotos y videos, pero solo tienes cosas como esta. ¿Qué es eso? Siempre tienes que ayudarlos a cargar sus cosas y pasan cosas como esta. Oye, cuídame esto. Sí. Ten, cuídame esto. Esto también. Ok. Son paquetas pinche. Ten, ¿me cuidas esto también? Ok. Ten, mira, solo esto. Esto ya. Esto ya te lo prometo. Y chicas, guardamos lo mejor para el final. Siempre están rodeados de mujeres. Ya sea por sus compañeras de la agrupación o por todas las fans. Pero si por alguna razón no te conté su celular, no te preocupes. Siempre están viendo videos de bateristas. Pero también hay un lado bueno. También tienen sus ventajas. Por ejemplo, como ya les mencioné anteriormente, llegas una hora antes al evento. Por lo tanto, olvídate del cover y de todas las filas. Como ya lo mencioné anteriormente, llegas una hora antes a todos los eventos. Por lo tanto, olvídate de las largas filas y de todo el cover. Además, puedes conocer músicos de otras agrupaciones. Puedes acompañarlos a sus tiras. Sabemos que puedes ser muy cansado. Sin embargo, siempre valdrá la pena. Conocerás muchos lugares y personas muy interesantes. Si tú les quieres regalar algo, es muy fácil adivinar. Cómprales algo para su set. Para que no te digas en un pedal o en un barco. En Platino Drum Store. Cómprale algo para su set. Ya sea una tarola, un pedestal, un pedal, un pache. Todo, todo será bien recibido. Son personas con pasión. Ser músico no es nada fácil. Por lo tanto, son personas con mucha disciplina. Convicción. Ser músico no es fácil. Por lo tanto, son personas con mucha disciplina y convicción. Y sin contar muchas ventajas más. Por ejemplo, son muy detallistas. Te pueden llevar serenata. Te envían flores. Son personas muy creativas. Son de brazos fuertes. Tienen mucha coordinación. Y son buenos resolviendo problemas. Eso es todo por el video de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Que las pondremos aquí abajo. Y si tienes alguna otra idea, por favor, háznoslo saber. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.